Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal Jubilados ANSES. Hoy les traemos un informe completo con las noticias más importantes del día sobre beneficios de ANSES para la Asignación Universal por Hijo, Jubilados y mucho más. En este video trataremos varios temas cruciales. Plan Acompañar. Todo lo que necesitas saber sobre este programa y cómo beneficiarte. AUH con aumentos y fechas de pago. Te contaremos los incrementos recientes y las fechas claves para cobrar. Complemento de los 1,000 días. Descubre en qué consiste y cómo puedes acceder a este beneficio. Tarjeta alimentar. Detalles sobre los montos y el proceso de inscripción. Trámite obligatorio para capital humano. Información esencial para mantener tus beneficios laborales. Trámite importante para jubilados de PAMI. Aprende sobre este trámite crucial para mantener tus beneficios. Nuevo subsidio de PAMI para jubilados. Te explicamos de qué se trata y cómo obtenerlo. Reintegro PAMI. Requisitos para solicitar esta ayuda económica. Aviso importante sobre el bono de junio de ANSES. Conoce quiénes no recibirán el bono y por qué. Detalles de la tarjeta alimentar para junio. Cuánto cobrarán los jubilados y cómo acceder a este recurso esencial. Quédense con nosotros hasta el final, ya que vamos a profundizar en todos estos temas importantes para nuestros jubilados, especialmente sobre la tarjeta alimentar. Si les gusta el contenido, no olviden darnos un me gusta y compartir el video para que más personas puedan beneficiarse de esta información. Comenzamos. El programa Acompañar quedó sin ministerio con la eliminación de la Subsecretaría Protección contra la Violencia de Género. El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, informó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género dejará de existir. Por esta razón, no se sabe qué ocurrió con el programa Acompañar, el cual actualmente depende del Ministerio de Justicia. Esta noticia se dio a pocos días de que se anunciaran nuevas altas en el plan. La Subsecretaria Protección contra la Violencia de Género, Claudia Barcia, afirmó que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, se comunicó con ella por WhatsApp para anunciarle que el organismo dejará de existir. Por esta razón, presentó su renuncia. Esta decisión del gobierno pone en duda la continuidad del programa Acompañar. El mismo se implementó para ayudar a romper con la dependencia económica que se presume en los casos de violencia de género. Está orientado a mujeres y personas LGBTI+, mayores de edad de toda la República Argentina. Su gestión no requiere una denuncia policial. Las titulares perciben un total de seis cuotas equivalentes al salario mínimo, vital y móvil, SMVM. Dichos pagos están a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. El beneficio es compatible con la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Empleo bajo el Régimen de Trabajadoras de Casas Particulares y el Monotributo Social. Las personas interesadas en tramitar el plan Acompañar deben dirigirse a la unidad de acompañamiento más cercana. También se realizan operativos territoriales en los cuales se hacen inscripciones. Javier Milei se mostró en contra del programa Acompañar en la campaña presidencial. De hecho, el plan suspendió las nuevas altas tras el cambio de gobierno. Si bien muchos no lo esperaban, la doctora Tamara Besares informó que esta semana se dieron nuevas altas. No obstante, aún no se sabe cuál será su futuro con la eliminación de la Subsecretaría Protección contra la Violencia de Género. Monto del programa Acompañar El monto del programa Acompañar sube con cada ajuste al SMVM. Como lo indica la Resolución 9-2024 fue de $221,052 pesos en abril y de $234,315 pesos con 12 centavos en mayo. Los aumentos al piso salarial los establece el Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, este año los está determinado la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por falta de acuerdo. Tras la renuncia de Claudia Barcia, hay gran incertidumbre respecto al pago del programa Acompañar en junio. La eliminación de la Subsecretaría se hace sin dejar una fecha de cobro para este mes. Cambios que sufrió el organismo contra las violencias El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad pasó a ser una Subsecretaría del Ministerio de Capital Humano tras el cambio de gobierno. Sin embargo, luego pasó a depender del Ministerio de Justicia. En la semana de la marcha de Ni Una Menos, las autoridades confirmaron que se eliminará la Subsecretaría. La ANSES empezó a pagar la AUH con el 41.48% de aumento. Además, subió la tarjeta alimentar y el complemento Leche Mil Días. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo empezaron a percibir el beneficio. Este mes, el mismo recibió un 41.48% de aumento por la Ley de Movilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES. Además, el organismo a cargo de Mariano de los Heros liquida dos subsidios, la tarjeta alimentar y el complemento Leche Mil Días. ANSES liquida las asignaciones familiares considerando la situación laboral del grupo familiar. Los desempleados, trabajadores no registrados, monotributistas sociales y empleados domésticos cobran AUH. Los montos de las asignaciones de ANSES se ajustan conforme a la Ley de Movilidad. Por esta razón, la AUH y asignación por embarazo reciben un 41.48% de aumento en junio. Conforme al anexo padre de la Resolución 40 diagonal 2024, la Asignación Universal por Hijo es de 74,354 pesos, 59,483 pesos con 20 centavos directos y 14,870 pesos con 80 centavos retenidos por menor. No obstante, se eleva a 242,117 pesos, 193,693 pesos con 60 centavos y 48,423 pesos con 40 centavos respectivamente por hijo con discapacidad. En la zona austral, se paga un importe diferencial. Allí es de 96,661 pesos, 77,328 pesos con 80 centavos y 19,332 pesos con 20 centavos por menor de 18 años y de 314,753 pesos. 251,802 pesos con 40 centavos y 62,950 pesos con 60 centavos por hijo con discapacidad. Fechas de pago de AUH en junio de 2024. Lunes 10, DNI finalizados en cero. Martes 11, 12, finalizados en uno. Miércoles 12, DNI finalizados en dos. Jueves 13, DNI finalizados en tres. Viernes 14, DNI finalizados en cuatro. Martes 18, DNI finalizados en cinco. Miércoles 19, DNI finalizados en seis. Lunes 24, DNI finalizados en siete. Martes 25, DNI finalizados en ocho. Miércoles 26, DNI finalizados en nueve. Complemento leche mil días. Las titulares de la asignación por embarazo tienen la cobertura del plan de los mil días. También se aplica a niños de hasta tres años de la AUH. Como parte de dicho programa, se liquida el complemento Leches Mil Días. Dicho beneficio se ajusta conforme a la movilidad de las asignaciones familiares. Por esta razón, su nuevo monto es de $28,039. Tarjeta alimentar. El Ministerio de Capital Humano otorga la tarjeta alimentar a niños y adolescentes de hasta 14 años inclusive y con discapacidad. El beneficio corresponde a quienes cobran la asignación por embarazo, AUH y pensión no contributiva para madres de siete hijos. A partir de este mes, el subsidio es de $52,250 para familias con un hijo. Aquellos que tienen dos cobran $81,936 y los grupos familiares mayores perciben $108,062. Capital Humano exige este trámite al Expotenciar para cobrar en julio. El Ministerio de Capital Humano demanda que los nuevos programas del Expotenciar Trabajo, Volver al Trabajo y Acompañamiento Social realicen un trámite obligatorio. El Ministerio de Capital Humano solicita un trámite obligatorio a los antiguos titulares del Potenciar Trabajo, tanto para volver al trabajo como para acompañamiento social y así continuar recibiendo los saberes correspondientes en julio 2024. En tanto, ya fueron depositados ambos planes de junio. El monto a cobrar permanecerá fijo durante todo 2024, con un ingreso de $78,000 en junio de ese año. Por otro lado, se anunció que este grupo no recibirá ni el aguinaldo ni ningún bono en junio. Además, todos los titulares deberán cumplir con todos los requisitos ya informados para no ser expulsados de volver al trabajo o acompañamiento social. Capital Humano exige este trámite al Expotenciar, trámite obligatorio para acompañamiento social. Capital Humano solicita a todos los titulares de acompañamiento social actualizar sus datos en la EPMI Argentina para poder seguir accediendo a la ayuda económica. Trámite obligatorio para volver al trabajo. Los titulares de volver al trabajo deben inscribirse en el Portal Empleo. Los seis pasos para anotarse a volver al trabajo. 1. Ingresar al sitio Portal Empleo, portalempleo.gov.ar. 2. Cargar el número de CUIL y corroborar la transferencia al programa Volver al Trabajo. En caso de no arrojar resultado, el Ministerio de Capital Humano notificará el paso a seguir. 3. Una vez confirmado el CUIL, ingresar a la opción Registrar para iniciar el trámite. 4. Al instante, completar el formulario con DNI y número de trámite. Luego seleccionar Siguiente. 5. El paso siguiente será cargar la historia laboral. En caso de que esta opción aún no se haya iniciado, el titular deberá completar con la información requerida. 6. Para finalizar, dar consentimiento de los términos y condiciones del programa. Se encuentran al final de la planilla. Jubilados PAMI. El trámite importante para mantener beneficios. PAMI anunció modificaciones en la documentación necesaria para acceder a medicamentos gratuitos y otras prestaciones para jubilados y pensionados. El Programa de Atención Médica Integral informó un nuevo cambio en el método de acceso a una de las credenciales otorgadas a jubilados y pensionados en mayo de 2024. Es fundamental realizar este trámite para acceder a beneficios importantes como colchones especiales para jubilados y pensionados. Asimismo, los afiliados podrán acudir a los centros médicos afiliados a PAMI para recibir una vacuna gratuita. Estas son las credenciales de PAMI válidas en mayo. Las cuatro credenciales habilitadas en mayo, tanto para la atención médica como para solicitar medicamentos gratuitos, son las siguientes. Credencial física PAMI. Quienes la posean podrán seguir utilizándola para cualquier trámite necesario. Credencial digital PAMI. Los afiliados deben descargar la aplicación de PAMI a través de Google Play o iOS y cargar sus datos para obtener la documentación. Credencial provisoria con QR. Los jubilados deben acceder a la página oficial de PAMI, PAMI.org.ar-credencial-provisoria e ingresar sus datos y número de afiliado. Allí podrán solicitar una credencial provisoria e imprimir el QR. Credencial provisoria ticket. En las unidades de gestión local del PAMI, los afiliados pueden solicitar una credencial a través de las terminales de autogestión. Beneficios de la nueva credencial digital de PAMI. La nueva credencial digital de PAMI no solo facilita la identificación del usuario, sino que también ofrece una serie de herramientas y servicios diseñados para mejorar la calidad y accesibilidad de la atención médica y los trámites administrativos. Entre los beneficios más destacados se encuentran consulta de cartilla médica y servicios disponibles. Los usuarios pueden acceder fácilmente a información sobre médicos, especialidades y servicios médicos disponibles a través de la aplicación PAMI, simplificando la búsqueda y elección de atención médica. Acceso a consultas médicas y órdenes de derivación. La aplicación permite programar consultas médicas y obtener órdenes de derivación de manera rápida y sencilla, facilitando el acceso a la atención médica necesaria sin demoras. Retiro de medicamentos y gestión de recetas. Los beneficiarios pueden gestionar la obtención de medicamentos en farmacias o presentar recetas médicas directamente desde la aplicación, agilizando el proceso y asegurando un mejor seguimiento de los tratamientos. Gestión de turnos para la agencia. La nueva credencial permite programar y gestionar turnos para diversos trámites y consultas en las agencias de PAMI, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia en la atención al usuario. Acceso a números de emergencia. Los usuarios tienen acceso rápido a números de emergencia y servicios de asistencia en caso de necesidad, brindando mayor tranquilidad y seguridad. Link para acceder a la nueva credencial de PAMI. A partir de ahora, los jubilados deberán acceder a PAMI.org.ar diagonal credencial provisoria y completar los datos requeridos. El nuevo subsidio del PAMI que beneficia a los jubilados. ¿De qué se trata? El PAMI confirmó un refuerzo económico para jubilados que cumplan con los siguientes requisitos. Mira cuáles son. El Programa de Atención Médica Integral lanzó un nuevo subsidio para jubilados y pensionados afiliados a la obra social que necesiten asistencia en sus hogares. Para obtenerlo, debes cumplir ciertos requisitos y seguir un proceso de inscripción. Por otra parte, los jubilados obtendrán otros beneficios que pagará la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, como el bono de junio y el aumento con monto confirmado durante el mismo mes. PAMI. ¿Cómo acceder al refuerzo económico para auxiliar domiciliario? Para acceder al refuerzo económico de PAMI, los jubilados y pensionados deben presentar la siguiente documentación. Documento Nacional de Identidad. Último recibo o credencial de afiliación del jubilado. Consentimiento informado. Informe médico. Nota de solicitud. Luego se debe solicitar turno virtual y entregar la documentación. Una vez recibidos los papeles, el equipo social de PAMI evaluará la situación para determinar si requiere de la contratación de un auxiliar domiciliario. PAMI. ¿Cómo solicitar un turno? El trámite se puede realizar de manera online en la página oficial del PAMI o de manera presencial, sacando turno previamente por la web. ¿Cuánto cobra un auxiliar doméstico? En mayo, este grupo recibió un aumento, ya que pertenece a la cuarta categoría de empleados de casas particulares, conocida como cuidado de personas. Los montos son los siguientes. Con retiro, $2,505 pesos con 0 centavos por hora. Sin retiro, $2,801 pesos con 0 centavos por hora. Reintegro PAMI. Los requisitos para solicitar la ayuda económica para jubilados. PAMI ofrece una importante ayuda económica para jubilados y pensionados. Conoce de qué se trata y cómo solicitarlo. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados tiene entre sus planes el Programa de Atención Médica Integral, el cual, entre las prestaciones médicas y sociales, realiza un reintegro a jubilados y pensionados por sus gastos en atención médica. ¿Qué es el reintegro por atención médica de PAMI? PAMI brinda, según previa evaluación y en caso de corresponder, el reintegro de los gastos de la atención médica a toda persona afiliada o tercero a que los hubiese solventado. Desde el Instituto se indica que la presentación de solicitud de reintegro de gastos deberá hacerse dentro de los 180 días de generada la prestación y que el trámite podrá realizarlo la persona afiliada, su apoderado o familiar. ¿Quiénes pueden acceder a los reintegros de PAMI? El trámite para recuperar lo gastado en salud puede ser realizado por el afiliado a PAMI, su apoderado o un familiar. ¿Qué documentación es necesaria para solicitar el beneficio? Documentación personal, documento nacional de identidad del titular, DNI del familiar o representante, si un tercero realiza el trámite. Credencial de afiliación, factura discriminada del gasto efectuado, debe ser original y contener el nombre, apellido y domicilio de la persona afiliada. Formulario de solicitud de reintegro de gastos. Documentación clínica, justificación de la necesidad de atención fuera del sistema emitida a nombre de la persona afiliada. Orden médica de solicitud. ¿Cuándo se debe presentar la solicitud? La solicitud de reintegro debe presentarse a PAMI dentro de los 180 días desde la fecha en que se generó la prestación médica. ¿Dónde se realiza el trámite? Este trámite se puede realizar de manera remota, siguiendo estos pasos. Ingresar a la web de PAMI, ya sea desde un celular, una tablet o una computadora. PAMI evaluará los papeles presentados. Si es necesario, PAMI te pedirá que acerques la factura original a la agencia correspondiente. ¿Cuánto reintegra PAMI por geriátrico? Para solicitar el subsidio para la internación en un establecimiento geriátrico, se debe primero justificar que el jubilado presenta las condiciones necesarias para una adecuada atención. El PAMI cubre hasta el 80% de los costos del geriátrico. Aviso importante. Estos jubilados no cobran el bono en junio de ANSES. Este es el requisito para poder cobrar el bono de $70,000 que paga ANSES en junio a jubilados y pensionados. El gobierno entregará a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, el bono de $70,000 en junio para jubilados y pensionados. Sin embargo, se conoció el límite de ingresos que deben tener los titulares para poder acceder, además del bono, en junio. Este grupo de personas accederá a un nuevo aumento establecido por el Índice de Inflación de Abril, comunicado por el INDEC. Será del 8.8%. En junio se suma el medio aguinaldo correspondiente y sus fechas de cobro ya fueron confirmadas. Mientras que los titulares de la Asignación Universal por Hijo, o KIKEN, accederán a un incremento implementado por la Ley de Movilidad Jubilatoria vigente de 41.48%. En ese sentido, la AUH pasará a $74,354 por cada hijo y la Asignación Familiar por Hijo a $37,177 para el primer rango de ingresos. Aviso importante. Estos jubilados no cobran el bono en junio de ANSES. Para poder acceder al bono de $70,000, un jubilado o pensionado no deberá superar un monto establecido. Esto es lo que cobra un jubilado con haber mínimo. Haber. Para quienes tienen 30 años de aportes, se suma además. Entonces, los jubilados que cobren más de $276,000, solo de haber sin bono, no accederán al refuerzo de ingresos que entrega el gobierno en junio. La posibilidad de que se vuelva a brindar la tarjeta alimentar para jubilados junto al Programa de Atención Médica Integral, PAMI, está siendo barajada. ¿Cuánto se cobrará? Una de las principales medidas que anunció el gobierno sobre los jubilados es la entrega de una tarjeta alimentar para determinados grupos durante el mes de junio, repitiendo un esquema que se mantuvo hace algunos meses. La tarjeta alimentar para jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, existe en concepto de bolsón de comida y garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria. En la actualidad, la reciben un montón de beneficiarios que la combinan con otras prestaciones, como la Asignación Universal por Hija e Hijo. Durante el mes de junio, este servicio tuvo un incremento del 8.57%, aunque no se brindaron muchas precisiones sobre la situación que atravesarán los jubilados con respecto a los haberes. Es importante tener como referencia que los valores vigentes para quienes cobran esta asistencia es que aquellas familias con un hijo reciben $52,250, con dos hijos $81,936 y con tres o más perciben $108,062. Tarjeta alimentar para jubilados. ¿Cómo anotarse en el programa? Las personas que deseen inscribirse mediante la página web de ANSES para recibir este refuerzo deberán cumplir con dos requisitos que son tener más de 60 años y percibir hasta un haber mínimo y medio. Luego de oficializarse, los beneficiarios percibirán una suma extra en los haberes jubilatorios que se sumará al monto habitual, como se fueron otorgados hasta diciembre de 2023. Otro de los puntos a tener en cuenta es que todavía se desconoce la modalidad de entrega de este programa, debido a que podría ser mediante depósitos de dinero en una cuenta bancaria o con bolsones de alimentos. Próximamente, desde los organismos correspondientes, informarán el alcance y la fecha de relanzamiento, junto con una serie de características que sean necesarias para saber en relación con el proyecto. Jubilados de ANSES. ¿Cómo será la estructura de pagos durante junio? En el mes de junio, todos los jubilados recibirán como mínimo $380,000, entre la sumatoria de los haberes correspondientes al mes, el bono y el aguinaldo, pero especificaron que el bono no se toma en cuenta para calcular el aguinaldo. Ante este panorama, los jubilados percibirán un monto de $206,931,10, mientras que sumarán otros $103,465,55 en concepto de aguinaldo y los $70,000 en concepto de bono. Según el calendario de pagos de ANSES, estos pagos comenzarán a efectuarse a partir del lunes 10 de junio, fecha en la que percibirán sus haberes aquellos jubilados que tengan una jubilación mínima.